Tú eres la rueda Yo doy el camino Pásate encima de mí Dando vueltas Rodarás Porque ese es tu destino Sin encontrar Nadia que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rodadas Me hicieron pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras Todo lo que hay En tus pasos ¡Ay mamá! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos! Yo que soñaba Con ser en tu vida El terminar De tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como una vez perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero aún contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parada ¡Sí! 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 Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día me lo he pensado Tú te vas a ir de mi lado Pero hay que barbaridad Y yo sin poderme en el mismo lugar Ninguna mujer a mí me habría lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero hay que barbaridad Yo sin poderme en el mismo lugar La gente se está creyendo Que aquí está rentilla Que llegó Máximo Noriega El candidato de la alcaldía Pero hay que barbaridad Y yo sin poderme en el mismo lugar Es que el polo democrático ahora viene a cantar con clave Con clave pa'l bailador Y pa'l tomelo cantar Sí, señor Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin poderme en el mismo lugar Sí, soltero Soltero, soltero, soltero ¿Dónde va el caballero? Está en la Plaza de la Paz Descargando para rumbeos Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin poderme en el mismo lugar Sí El yoga El yoga El yoga Es que el polo democrático ahora viene a cantar con clave pa'l bailador Y yo sin poderme en el mismo lugar Yo que a ti te daba Yo que a ti te daba Donita Milena No supiste te apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero hay Ay, ay, ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin poderme en el mismo lugar Tú te dejable en el mismo lugar Tú te querías ir con el Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero hay Él Ay, ay Qué barbaridad Que yo sin poderme en el mismo lugar Sigue, 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 sigue la clave Yo sé que de eso tú sabes Pa' que todo el que quiera bailar Lo haga conmigo Pero hay de barbaridad Y yo sigo de él en el mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Bates encima de mí Buscando tu destino Pero hay de barbaridad Y yo sigo de él en el mismo lugar Y del canto Marcelena Ha llegado un amigo Que solo sabe cantar Para el público querido Pero hay de barbaridad Y yo sigo de él en el mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado Tú tienes a darse Pero hay de barbaridad Y yo sigo de él en el mismo lugar Ahí Oye, qué canciones es el muchacho Vamos